La pegaste con el cambio, entró, creo que hacía 15 segundos que estaba y marcó el gol Sí, bueno, entrenamos para eso, hoy se nos dio a nosotros, vos viste que fue un partido muy parejo Esta cancha te lleva a lo rústico, así que bueno, gracias a Dios Entró el Leo, pudo hacer el gol que nos trajo tranquilidad para la clasificación Y bueno, tranquilo, nada raro digamos, un buen partido Un empate allá en la Paquita ya lo deja fuera de todo Sí, pero vamos a jugar con uno de los punteros también, que no es fácil Nosotros venimos levantada, que es cierto, pero vamos a tener que trabajar mucho Mario, feliz día y felicitación Bueno, gracias a vos y bueno, ojalá que sigamos teniendo esta suerte y que bien nos cae Muchísimas gracias